Música Felices 154 años Tapalqué, feliz cumpleaños a mi pueblo querido, hoy estos saludos son para vos El deseo de que tenga un 154 aniversario como lo merece la ciudad de Tapalqué, amo a mi pueblo Nada, saludo, es el mejor pueblo, es hermoso Un feliz cumpleaños a Tapalqué Es un lugar hermoso, tranquilo, así que vengan, visítenlo, el que esté el día del pueblo, venga de vuelta y disfrútenlo Feliz aniversario Tapalqué, feliz cumpleaños a Tapalqué Feliz año Tapalqué, que lo pasen lindo Feliz cumpleaños para Tapalqué Feliz cumpleaños Un feliz año le dedico a Tapalqué y que pasemos una linda fiesta Queríamos desearle a Tapalqué un feliz estadía en nuestro pueblo Y que siga así para el resto de la generación El mejor lugar para estar y trabajar El lugar donde nací, agradecido a eso y sí Es muy feliz cumpleaños Como nacido en Tapalqué, tratar de devolverle al pueblo lo que me ha dado el día que la recibo Feliz cumpleaños para mi querido Tapalqué Feliz cumpleaños Tapalqué Feliz cumpleaños de Tapalqué, acá es Gustavo, el excelente y muchas gracias para todo Yo por Tapalqué siento un gran amor porque Tapalqué es mi casa El lugar donde yo nací, donde mis hijos se crían y donde quisiera morir Y en ese trayecto de vida darle todo mi amor dentro de lo que uno pueda en la gestión que está cumpliendo Así que felices años Tapalqué Siempre camino adelante La huella en marcha me dé Pero se ignora que mi alma sufre sin calma contra cualquier Pero se ignora que mi alma sufre sin calma contra cualquier Tu plaza, tus calles anchas, tu arroyo curco mi amor Con su visión te querés, vuelve a mi ausencia, tanto dolor Con su visión te querés, vuelve a mi ausencia, tanto dolor ¿Y qué te puedo decir? Que sos mi pueblo Que sos único, diferente, hospitalario, tradicional pero a la vez pujante Bueno yo Tapalqué lo tengo como un pueblo humilde y tranquilo Bueno Tapalqué para mí es el lugar en el mundo donde elijo vivir todos los días Para mí Tapalqué es un lugar de tranquilidad, es mi casa Es mi lugar en el mundo, es un pueblo que lo recomiendo a todo el mundo para que venga a conocerlo Tapalqué para mí es el lugar que elegí para vivir, crear mi familia Mi lugar en el mundo, feliz cumpleaños Tapalqué Te mandamos un feliz cumpleaños grande para Tapalqué y estoy muy contenta de vivir acá Feliz cumpleaños Tapalqué, te queremos, toda la gente que hemos venido de afuera te queremos porque sos hermoso La ciudad más linda, más tranquila, todo, muy buena ciudad Lo mejor, mi pueblo, lo amo y feliz cumple, besito La verdad que Tapalqué me parece un lugar super lindo, super tranquilo Y que me encantaría el día de mañana cuando te vayas a venir acá y quedarme para siempre Bueno, Tapalqué es todo, es un estilo de vida, la tranquilidad que necesitamos, que buscamos Es muy lindo para vivir, muy tranquilo Y mi ciudad es lo que más quiero Me nací acá y lo quiero mucho, felicidades Un feliz cumpleaños Tapalqué y bueno, feliz 654 años El equipo de CAF, quiero mandar un beso grande a todos los ciudadanos de Tapalqué este nuevo cumpleaños Mi lugar en el mundo Mi lugar Es mi lugar Un feliz cumpleaños para todo Tapalqué Feliz cumpleaños Tapalqué Feliz cumpleaños Tapalqué, muchas gracias por todo Muy feliz cumpleaños para Tapalqué Un beso grande Un beso grande Y comentaba a los chicos que Tapalqué tiene otras amas, capaz que nadie la conoce Y dice así Sobre tu vieja barranca, de tu arroyo te encontré, y añoranzas de malones, tus auses llorones tienen tapalqué, sentinelas del ayer, que herencia de mi niñez, y en tu dormida llanura, tu historia perdura, viejo tapalqué. Cuando me toque partir, te dejaré el corazón, y en mi dolida canté, cantando muy triste, te habré de decir, que entre guitarra sonora, tu rosa de aurora, me besé al morir. Hola, ¿cómo están? Bueno, les mando un beso grande, feliz cumple Tapalqué. A toda la gente de Tapalqué, les mando un beso gigante, 154 años, felicitaciones a todos los habitantes de ese hermoso lugar, que espero ir en breve, un ajadito o algo, si me invitan, estoy ahí, así que, pásenla bien, chau.